El Servicio Meteorológico Nacional Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste de la República generará fuerte inestabilidad sobre esta región. Esto favorecerá nublados densos con lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas. El ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe originará nublados con lluvias en la península de Yucatán, oriente y sur del país. La circulación anticiclónica que se localiza en niveles medios de la atmósfera mantenerá temperaturas muy calurosas sobre la mayor parte del territorio mexicano. El mar de fondo que está afectando las costas del Océano Pacífico desde la península de Baja California hasta las costas de Oaxaca y Chiapas vienen acompañadas de un oleaje de 2 a 3 metros de altura, por lo cual se recomienda tomar sus precauciones. Para la Ciudad de México se espera cielo humedad nublado, con baja probabilidad de lluvia, una temperatura máxima de 27 a 28 grados Celsius y viento de 15 a 25 kilómetros por hora. Para mayor información lo invito a que consulte nuestra página web o bien síganos en Twitter en arroba huracán con agua.